Muy bien, fenomenal. Yo creo que son las seis. Podemos, a Roberto, ¿cómo estáis? La verdad es que unas ganas enormes de salirme de aquí, irme y pegarme un abrazo con cada uno. Y entonces ya terminamos la reunión nada más que de eso, de pegarnos abrazos, porque la verdad es que cada vez se van incorporando más alumnos y os echo de menos. Llevo mucho tiempo queriendo ver cómo podemos tener algún tipo de relación, de contactos, de reunirnos aunque sea una vez al año para comentar esto o lo otro, pero es que no veo la forma, no veo la forma porque todos estamos más liados que la mar. Ahora me he encontrado con este tema del Zoom. Me vais a perdonar porque en principio yo para esto de la tecnología soy malo o no. Lo siguiente, además que la odio, no tengo más remedio a acostumbrarme a ella, pero como comprenderéis ya no es lo mío. Entonces voy a intentar este año aprender a dominar el Zoom para poder tener muchos contactos con vosotros. Y bueno, ya iremos viendo cómo y cómo lo vamos haciendo. Entonces vamos a tener, en principio, tengo planificado tres tipos de reuniones. Lo primero que vamos a hacer son sesiones de preguntas, dudas y preguntas. Las dudas y las preguntas están pensadas principalmente para mis antiguos alumnos, por una razón muy sencilla. Sabéis que tenemos un plan docente que es completamente diferente al que me he encontrado con otros docentes del paleomagnético. Cuando yo me encontré con esta maravilla hace 14 años a través del Dr. Goib, pues quise saber todo lo que había sobre esto. Y entonces me apunté a cursos con todo el mundo y en todas partes. Se aprende de todo el mundo, pero en general no me convencieron. El único que me convenció fue Goib padre y el 1. El 2 era ya otra cosa completamente diferente. El curso 1 realmente fue muy bueno. Cambió mi vida completamente. Pero otros docentes tenemos ideas diferentes. Tenemos en todo. Y el año pasado ya empezamos a hacer una sesión de dudas y preguntas. Pero entraba todo el mundo, preguntaba a todo el mundo. Y la verdad es que me encontraba muchas veces que preguntaban cosas que digo, es que, ¿cómo le explico yo esto? Vamos a empezar por la A y empezar con los cursos nuestros. Entonces, realmente, esto es principalmente, van a ser reuniones la de dudas y preguntas para mis alumnos. Me han planteado muchos problemas. Uno de ellos es el tema del horario. Estoy convencido de que el horario es que, mire el que mire, siempre es malo. Mire el que mire, siempre es malo. Entonces, lo único que se me está ocurriendo es intentar programar reuniones para los domingos por la tarde. Ya veremos ahora que hay una programada para el sábado. El sábado, de alguna manera, nos rompe el fin de semana a todos. Los domingos, pues, habrá algunos domingos que tenga que fallar. Pues, porque estaré de viaje o estudiando un curso o tengo que estar un lado en otro. Pero los demás domingos estaba pensando que cuando programemos algún tipo de reuniones para aclarar dudas y preguntas, pues, que sea, en principio, los domingos por la tarde. Las vamos a avisar. Ahora después abriremos el micrófono para que preguntéis lo que queráis. Pero los vamos a avisar con tiempo de antelación. Este domingo, a tal hora, de sesión de dudas y preguntas. Y vamos a ver una cosa. Un momentín, perdonadme. Vamos a ver. Sí. Sí. No. Vamos a ver. Perdón. Esta es una dirección de correo que hemos creado ahora, que se llama alumnos arroba medicina par biomagnético punto com. En donde os voy a pedir que hagáis las preguntas que queráis. Vamos a ver. Ahí podéis hacer las preguntas que queráis. La idea es que cuando tengamos una sesión. Cuando tengamos una sesión de dudas y preguntas, por lo menos haya. Cinco o diez preguntas interesantes o más que tengamos que aclarar o que compartir o que discutir entre todos. Entonces, primero, me hacéis las preguntas a esa dirección de correo. Raquel se encargará un poquito, pues, de decir, después de dármela. Y cuando tengamos, pues, por lo menos ocho o diez preguntas mínimo. Entonces, convocaremos una reunión para hablar de estas dudas. En principio, voy a intentar que, como pueda, sean los domingos por la tarde. Ahora, después, cuando termine un poquito de este monólogo, abriré micrófonos, me diréis lo que pensáis, lo que queréis y más cosas. Hay otra cosa también que va a aparecer este año. Ha aparecido nuevo. Yo creo que ya todos habéis un poquito, pues, enterado. Le hemos intentado informar que es un plan docente nuevo. Entonces, vamos a intentar explicar un poquito de qué va ese plan docente. Es fácil. Sabéis que dábamos unos cursos en los que hablaba, pues, casi casi 40 horas seguidas, yo solo, que ya me va empezando. Pero, sobre todo, es que recuerdo hace poco en un curso que daba en Costa Rica. Y me he contado con José Luis, una persona de Castellón, allá que había hecho el curso online. Venía al presencial y me decías, es que el curso online está muy bien. Es que yo no sé por qué lo repites en el presencial. ¿Por qué no das en el online? Claro, la ventaja que había, fundamental, es que si las personas venían ya conociendo un poquito de qué iba el tema con el curso online, podríamos empezar a avanzar mucho más. Es decir, tenemos ya muchas más cosas hechas. Después recuerdo que a la vez siguiente tuve un curso en Sevilla y me venía un amigo de Castellón, Julio Encantador. Y Julio me comentaba que la primera vez que había hecho el curso, pues, se había enterado muy poquito. Lo había encantado, pero se había enterado de poco. Que la segunda vez se enteró de más, pero que hasta la tercera no empezó a enterarse realmente de un montón de cosas. Y yo realmente, si es verdad que creo que damos mucha información en muy poco tiempo, intentamos dar mucha información en muy poco tiempo, que gusta, pero que hay mucha que después no se retiene, porque es imposible. Y después a uno, entonces, la verdad es que tenía mucho sentido, mucho sentido, hacer el curso online previamente. Y el curso online a mí me gustaría que la gente lo hiciera dos o tres veces, por menos dos veces, antes de venir al curso presenciado. Había una tercera ventaja, también importante, y es que el dejar nuestro trabajo, nuestra casa, todos los quehaceres que tenemos, y durante cinco días, de lunes a viernes, que después se convertían en seis, pues, la verdad es que a la gente le costaba muchísimo trabajo. Entonces, de esta forma, si previamente hacemos el curso online, por lo menos que pido que lo hagan dos veces antes de venir, reducimos la parte presencial a dos días y medio, y esos dos días y medio van a ser dudas, preguntas, discusión de algunos temas, alguna cosa nueva que vendrá, y prácticas. Entonces, esos dos días y medio van a ser jueves, viernes y sábado hasta el mediodía. También hay una modificación ahí, y es que voy a huir de cursos masificados. Entonces, voy a dar más cursos presenciales de dos días y medio, pero en principio me gustaría que no hubiera más de 30 o 35 personas. Cambiamos sede, nos iremos a otro hotel, que es más agradable para después poder tomar la copa por la noche, y un poquito, pues, discutir, nutrirnos por osmosis, que es como más se aprende, mucho más que de otra forma. Entonces, sí, tomamos un cubatito, hablamos, y la verdad es que es mucho más agradable, va a ser mucho más agradable. Eso va a ser en cuanto al curso 1. Este curso 1, primero online, que hay que hacerlo, segundo el presencial, va a tener un precio tremendamente competitivo o especial para antiguos alumnos, para los que ya lo han hecho. Entonces, realmente, el precio es que tiene que variar, porque en diciembre lo tengo que dar en Buenos Aires, en febrero lo damos en Los Ángeles, en California, después tenemos que ir a Miami, y la verdad es que en cada sitio tengo unos precios diferentes de hoteles, de desplazamiento y de absolutamente todo. Entonces, los precios aquí en España serán de otro tipo, pero eso lo tendréis que hablar en recepción. Ya sea con Raquel en alumnos arroba, o ya sea con Marga en gerencia arroba. Llamáis a esto, también tenemos un teléfono, ¿verdad? Apúntame un teléfono, se lo voy a comentar. También tenemos un teléfono, si queréis llamar directamente y preguntar. Pero deciros que, en principio, para antiguos alumnos, o sea, para los que ya han realizado el curso 1, vamos a tener un precio tremendamente... A ver si podemos... Espera un poquito... El tema del micrófono. Bueno, vamos a verlo después, pero ahora mismo... Ahora mismo, la verdad es que me gustaría un poquito, pero tengo todavía que bichear un poquito por acá. Ahora veremos cómo abrir micrófonos, ya lo veremos. Pero en principio, que os comento esto, que en principio vamos a tener precios muy competitivos, que podéis preguntar en esa dirección de correo. Y tenemos un teléfono 675-268-294. Repito, 675-268-294. Es el teléfono de aquí, de medicina pariomagnético. Entonces, hay otro también, que es el único que yo me sé, porque es muy simple, con el que empecé, que es 954-382-333. A cualquiera de los dos teléfonos podéis llamar para preguntar. He intentado dejar el curso online, creo que es en un 30% de su valor o algo por el estilo. Y el curso online, la verdad es que me encantaría que lo hiciera la gente que ya va a tomar otro curso, simplemente porque tienes tres meses y lo ves dos veces. Por lo menos coges muchas otras cosas. Aparece un curso nuevo. Hay mucho ruido, pero no sé ahora mismo cómo quitarlo. Ya preguntaré después. Pues, aparece un curso nuevo, avanzado, en donde será fundamental decir, para hacer el curso 1 presencial, hay que hacer primero el online. Yo pediría hacerlo online, porque ahora es muy reducido y por lo menos dos veces. Para hacer el curso avanzado hay que hacer el curso 1. El curso avanzado es muy fácil. El curso avanzado es muy fácil. El curso avanzado este verano me puse a escribir. Muchas enfermedades, la experiencia que tenía en el tratamiento, de muchas cosas. Desde una enfermedad de Crohn, una hernia de hiato, la caspa, el resfriado, todo, todo. Y entonces, me encantaría transmitir esa experiencia. Profe, dígales a todos que apaguen su micrófono. Carlos González, Carlos González tiene abierto el micrófono. Carlos González. Doctor, o me pone como administradora y yo les bloqueo el micrófono. Muy bien, yo encantado. Perdón, te pongo como administradora. Estoy empezando. ¿Quién eres? ¿En participantes? Estamos pegadillos, ¿no? Sí, estamos intentando. Vamos a ver, Wenti. En participantes, ¿no? Vale, participantes, perfecto. ¿Tu nombre era? Sofía Pérez. Sofía Pérez, vale. Wenti, tengo ahí... Hacer anfitrión. Ajá, entonces el próximo que hable lo muteo. Uy, qué bueno. ¿Deseas cambiar la anfitrión a Sofía Pérez? Sí. Ya estás nombrada como anfitrión. Qué bien, qué alegría. Este año quiero hacer muchas reuniones, así que vamos a aprender de muchas cosas. Pero hoy es la primera, así que te lo agradezco muchísimo, Sofía. Entonces, el curso avanzado es muy fácil, es igual. El curso avanzado es que me encantaría transmitir la experiencia de estos 14 años que llevo ya trabajando con el paleomagnético. Entonces voy a coger las 100 enfermedades más frecuentes. Y vamos a hablar 5 o 10 minutos de cada enfermedad. Después va a haber dudas de lo que encontréis de un tipo o de otro. Es decir, voy a decir, pues mira, en tal enfermedad me he encontrado que estos pares víricos, bacterianos, o estas asociaciones, y en general hemos tenido estos resultados y estas expectativas en cuanto al tratamiento. Es decir, que para el curso avanzado, cuando dé el curso fuera de España, está claro que no puedo ir a Buenos Aires para dos días y medio. Entonces, cuando vaya a Buenos Aires, el curso lo habrán hecho, el curso online lo habrán hecho ya, por lo menos, le pido dos veces. Lunes, martes, miércoles por la mañana será el nivel 1. Miércoles por la tarde descanso, jueves, viernes y sábado por la mañana haré el nivel 2. Y eso lo voy a hacer en todos los sitios cuando tenga que viajar a todas estas partes. En España no. No. En España prefiero mil veces reunirnos en un motorito ahí al lado dos días y medio, y estar dos días y medio en un sitio que sea agradable, que podamos tomar la copa después de esto, y encerrarnos para hablar de estas enfermedades más frecuentes. Pero yo el curso 2 lo voy a independizar del curso 1, a independizar completamente. Ahora mismo hay programado el curso 1, que hay que hacer un curso online primero cada dos meses, y hay uno, y el curso 2 también hay tres o cuatro cursos programados de aquí hasta el verano, y va a ser un poquito de demanda. Yo digo que no vamos a admitir, o no queremos admitir, más de 30 personas, y cuando se ocupe un cupo, pues se pasará al siguiente curso, y al siguiente curso, y al siguiente curso. Eso es la segunda cosa que quería comentaros, y que después me vais a preguntar las cosas que queráis. Y después tengo otra tercera cosa muy interesante. Y es que este año me dieron a probar un preparado, que era un precursor de rutación, y que era un producto natural, que al principio no quería, pero mi mujer me dijo que lo probara, y yo dije que no, y ella dijo que sí. Y yo dije que no, y ella dijo que sí. Y ya sabéis lo que pasó, que lo probé. Y después me lo tomé, hombre María, me alegro mucho de verte, que te has incorporado, ¿cómo estás? Entonces después lo he probado más, me ha parecido extraordinariamente interesante, lo he probado con una serie de pacientes, y me he encontrado con cosas muy buenas, muy buenas. Entonces voy a dar, he preparado una pequeña presentación en PowerPoint para poner un poquito al día de qué es y cómo va la historia. Creo que es un producto muy interesante que nos puede venir muy bien a muchos. Es fácil. No es un fármaco, es un producto natural. Va a curar muchísimas enfermedades y va a prevenir muchísimas otras. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? A la industria farmacéutica no le interesa, está claro. Entonces no lo va a comercializar ningún laboratorio, no se va a poder comprar en ninguna farmacia. Y entonces esta gente ha dicho, bueno, pues vamos a tener el boca oído. Y esto se va a vender por el boca oído. Me parece muy bien porque además las comisiones que la industria farmacéutica da a estudios de mercado, de competencia, patentes, farmacias, comerciales, representantes, médicos, laboratorios, políticos, comercios, toda esta, esa cantidad que ya hablaremos la reparte entre esos consejeros, esos asociados, que lo que van es a informarse, a conocer el producto. No se puede aconsejar lo que no se conoce. Van primero a formarse, a conocer el producto y después van a aconsejarlo a terceros. Y entonces están repartiendo unas comisiones muy interesantes. Además hay que trabajar en equipo, que realmente si trabajamos en equipo, cuando hablamos del pario magnético, quizás somos, pues tenemos muchísimas ventajas. Además todos hemos hecho esto porque de una manera o de otra nos gusta ayudar a los demás. Y vamos a tener un armamento terapéutico muy interesante para ayudar a los demás. De todas maneras, como hemos preparado un Zoom especial para esto, que haremos en primer lugar este sábado 23 a las 5 de la tarde. Después tenemos otras reuniones mayores, o sea, más adelante, para ir formándonos en este producto. Entonces yo, para hablar del glutatión y los producciones del glutatión, que creo que es algo interesantísimo, si alguien quiere que vaya informándose en cuanto a lo que es el glutatión, que es interesantísimo, en principio os emplazo para el sábado 23 a las 5 de la tarde. ¿Os parece? Os comunicarán, vamos, yo creo que ya ha salido anunciado, pero va a anunciarse más todavía. ¿Cómo puedo tener más contacto con vosotros? Bueno, ya os digo que he estado trabajando este verano y entonces en la página de Medicina Par Biomagnético van a salir por lo menos dos artículos a la semana sobre una u otra afección. Bueno, se niega, no me dejan que escriba más de una página. Dicen que me enrollo mucho hablando, pues si me pongo a escribir, dicen que lo mismo, así que no me dejan escribir más de una página. Así que lo que más me ha costado es concentrar esta información en esa paginita. Han salido ya algunos escritos de estos sobre lo que son los imanes permanentes, el pan María, el agua magnetizada. Van a salir dos toda la semana, los lunes y los jueves. Les voy a sacar otros dos escritos en principio durante todo el 2024, 23 y 2024, que espero que os guste y sobre todo espero que sea motivo de discusión y de preguntas en esta sesión de dudas y preguntas que vamos a tener. Estas cosas están pasando, es decir, uno de los problemas que tengo es de cómo me comunico con mis alumnos o con vosotros. Entonces, bueno, se están pasando estas informaciones a los grupos de WhatsApp. Sabéis que se hace grupo de WhatsApp después de cualquier curso, que estamos pasando ahí contenido para discutir estas cosas. También se están haciendo lista de difusión y si alguien no está o no aparece o quiere una información que le pase especial, pues nada más que tienes que escribir a alumnos, arroba, a Raquel, Raquel, te ruego que me metas en la lista de difusión, que me metas en esto, me metas en lo otro, pues para tener, para que le llegue esa información sobre todos estos escritos que tienen que ser motivo de polémica, discusión y de abrirnos la mente a otra forma de ver las enfermedades. Bueno, yo en principio, Sofía, esto son las tres cosas que quería hacer. Primero, dudas y preguntas. Abriremos el micrófono, tú vas dándole la voz y vamos a contestar a todas las dudas y preguntas que queráis. A partir de ahí, a partir de ahí, os rogaría que las dudas y preguntas las escribáis a la dirección de correo de alumnos, arroba, medicina parbiomagnético y cuando tenga 10 o 12 preguntas haremos un Zoom para contestarlas. Claro que los Zoom van a quedar grabados y quien no pueda asistir, después lo puedo a la consulta. Intentaré hacer esas reuniones en un horario que a todos nos viene mal. Es que me dicen, es que es muy mala hora. Digo, es muy mala hora. ¿Cuál no es? Si cojo las 10 de la mañana, es mala hora. Ahora tengo que hacer Zoom en horario de Buenos Aires y de San Francisco. Pues la verdad es que lo tengo complicado. Y en principio voy a ver si puede ser que coja los domingos por la tarde. Si no, todos, algunos para ir contestando esta pregunta. Pero voy a contestar las preguntas de mis alumnos. Nada más. Ya os comento que otras formaciones tienen otras dudas. Me preguntaban, el año pasado lo hicimos y muchas veces me preguntaban dudas que eran un poquito ridículas. Entonces, van a ser solamente para contestar las dudas de mis alumnos. Por eso quiero que las escriban a alumnos arroba y después nos reunimos para contestarla. El plan docente. Hombre, yo el plan docente, la verdad es que me encantaría poco a poco veros a muchísimos. Yo a todos, pero cada uno como pueda. Se ha reducido a dos días y medio la asistencia. Lo vamos a hacer, todos esos cursos lo vamos a hacer en Sevilla. Sevilla es una ciudad muy bonita, preciosa, para echar aquí dos días y con buen clima. En verano, cuando es horrible el clima, hace mucho calor, no haremos reuniones. Nos vamos a la playa todos. Pero el resto del año aquí se está bien, entonces, igual que iba antes a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a Santiago, yo qué sé. Ahora no. Ahora las reuniones de estos de dos días y medio se van a hacer. En España la haremos siempre en Sevilla. María estuvo hace poco por ahí con nosotros y sabe que Sevilla es una ciudad preciosa, con un clima maravilloso. Y que merece la pena, os espero, más por aquí. Eso en cuanto al plan docente. A mí me gustaría verlos a todos. Yo, en principio, el curso online lo hemos dejado a un precio muy mínimo porque, vuelvo a decirte, si es que casi todos me habéis hecho el curso dos veces, muchos tres. Si es que está claro que es que hace falta muchas veces repetir muchas de estas... Son muchos conceptos nuevos, mucha información nueva, que uno se queda así diciendo tenemos que probarla. Bueno, yo llevo 14 años y sigo insistiendo porque cada vez estoy más encantado por los resultados que tengo con mis pacientes. Cada vez estoy más encantado con lo que hago, pero cada vez tengo más claro que no son solamente los imanes, que el terapeuta que hay detrás influye y cada vez influye más. Todas estas cosas las tendremos que ir comentando poco a poco en todos estos cursos. Estoy avanzando. Entonces, el curso online me encantaría. Tenéis un precio muy reducido que lo hiciera todos los que podáis muchísimas veces. O sea, por lo menos una vez. El curso presencial son dos días y medio. Y también, vuelvo a decirte lo mismo, también tenemos un precio muy especial para... Y el curso avanzado después me va a apetecer transmitir esa experiencia. Y por último, estos precursores del glutatio, espero que nos den comisiones a todos suficientes como para verlos en los cursos muchas veces. Tomarnos muchos cubatas y, bueno, y seguir avanzando. Sabéis que hace falta esto de la medicina alópata. Mercedes, tú sabes, Mercedes López, una compañera médica que al lado, sabes que cada vez está peor, cada vez hay más gente enferma, cada vez se tratan síntomas, se tratan enfermedades, todo progresa y la verdad es que empiezas... Claro, aquí el problema es que es boca o oído. Y boca o oído ya llevo 14 años. Sé que al principio me costó muchísimo trabajo que viniera un paciente y otro paciente y me llevaba días y días esperando que viniera un paciente y lo dejé todo por esto. Hoy día la verdad es que tengo más pacientes de los que puedo atender y sobre todo casos complicados, difíciles y muchísimos tumores y muchísimas historias y muchísimos cánceres cada vez más y muchísima gente que viene pues en unas condiciones que, bueno, que me va a encantar transmitir esa experiencia. Para eso es el curso 2. El curso 2 será también de dos días y medio. Muy bien. Yo creo que en principio está. Entonces yo a Sofía, que estaba anfitrión, le pediría por favor que a los que vayan pidiendo que le vaya dando la palabra para contestar las dudas que queráis. Si queréis abrimos la, para todos sí, María, me están pidiendo la palabra por ahí. Sofía, tú le vas dando el micrófono. Sí, ya abrí. Entonces si quieren pueden, no sé si a donde dice reacciones pueden levantar la mano. Entonces en orden de que piden, les vamos tanto. Pues María, cuéntame. María Banninger. Encantado de verte, me encantaría salir de aquí y daros un abrazo uno por uno a todos. Bueno, venga, cuéntame. Siempre te tengo presente, siempre hablo de ti, mandándote bendiciones. Y quería contarte y contar a nuestros colegas que aquí en Suiza el par biomagnético está entrando... Yo ya estoy casi 10 años aquí. La segunda presión que he tenido con un médico. Llenó su ficha que era médico, le estaba explicando como a cualquier paciente los efectos del pan, como organiza el pH, las cargas magnéticas y todo. Siempre lo conozco. Era igualito a Clinton, ese aspecto así todo lindo, en fin. Tiene una artrosis de cervicales. Cuando es rastreo, me he encontrado con el par mandíbula-mandíbula, meiseria gonorrae, y que tiene que ver mucho con el, bueno, meningococo, problemas articulares. Pero aparte de eso, quisiera saber cómo tratas tú, maestro, los problemas de artrosis de cervicales. Obviamente, rastreo completo, pero ¿habría alguna forma más que pudiera hacer? Gracias. En primer lugar, está claro, rastreo completo, quitamos los pares, dos, tres, cuatro, cinco sesiones, semanales, pincenales, ya no me encuentro pares. Cada vez más, al principio me gustaba, cada vez más le doy imanes a los pacientes para que se los lleven a su casa. Y, de hecho, os llegarán también ofertas especiales de los imanes para los antiguos alumnos, en donde pretendo que tengáis todos una caja de zapatos con 10 o 20 pares de imanes y que cuando los hayáis vendido a los pacientes, en esa caja haya 200 o 300 euros más de los que había cuando os costaran. Es decir, por lo menos que os compense el almacenaje y el pedirlos. Pero a los pacientes es bueno que se lleven imanes para casa. Que siempre le digo lo mismo, los imanes para el tratamiento están en un cajón debajo de la ropa, no están sueltos por casa porque se pierden. Si lo pones encima de la cartera te quedas sin tarjeta de crédito y si lo pones encima de un ordenador de los antiguos, de los que daban vuelta, puedes tener problemas con el disco duro. Entonces, y de ahí lo sacas 15 minutos al día para drenar las toxinas cervicales hacia el riñón. De manera que 15 minutos una o dos veces al día se pondrá el negativo en las cervicales y el positivo en el riñón. Esto todos los días. Después hay otra cosa que me está gustando muchísimo y que cada vez utilizo más, que es el par María. Pero el par María ya no utilizo solo los imanes pequeños y medianos grandes. Tenemos imanes de muchos pequeños tamaños, de muchos tamaños, y algunos son una lentejita, otros son una pequeña moneda, que ponemos con un espadarapo pegado a un lado y a otro lado de la acción. Y los lleva siempre, los lleva siempre. Esto ya sería un paso más. Pero hay muchísimos problemas que no es cuestión de una cita, dos citas o tres citas, porque el daño está hecho. Entonces, si ya tienes el daño hecho, está claro, virgencita, que me quede como estaba y a cierta edad es que no vaya peor, que con eso ya me conformo. Y si va mejor un poquito, mejor. ¿Qué consigo si pongo dos imanes a un lado y a otro lado de la lesión? En esa zona voy a aumentar unas décimas la temperatura, voy a mejorar mucho la microcirculación, voy a estimular la producción de factores de crecimiento y, en principio, esto hará que avance mucho más lentamente y que muchas veces se recupere algo. La otra cosa que estoy ahora un poquito y que vamos a hablar este sábado es el tema de los radicales libres. Siempre, 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 siempre acompañan a cualquier enfermedad y a cualquier problema. Si disminuyo radicales libres de una manera efectiva, mejoro la salud, mejoro el sistema, mejoro todo y nos va a ayudar mucho. Lo que vas a ver el sábado, pero esto lo voy a dejar para el sábado. Con los imanes, cada vez más le doy imanes a los pacientes para que se los lleve a su casa. Tenéis ofertas especiales para tener un paquetito de imanes y cada vez más utilizo el par María para un problema u otro. Dependiendo, el par María puede ser a nivel de la fractura de un dedo, simplemente que amarro con el otro y que le pongo unos imanes pequeñitos del tamaño de un grano de arroz, de neodimio muy fuerte, con un esparadapo en un lado y en otro lado donde se ha tenido la fractura, desde eso hasta imanes, por ejemplo, para la atrosis de cadera, que no me hace falta. En la atrosis de cadera utilizo imanes medianos que le pido al paciente muchas veces que tenga algo de imaginación. O se hace unos bolsillitos en el pantalón o se lo coge una moneda de cinco céntimos o imaginación al poder. En el hombro sabéis que tenemos unas especies de sillas de montar que van de maravilla, que son las mismas parecidas que ahora utilizamos para magnetizar el agua. Es decir, imaginación al poder, los imanes no pueden hacer daño y hay muchas cosas que no es un día, sino es repetirlo todos los días y después utilizar el par María. Y repetirlo todos los días, decirle, mira, que no vaya más, poquito a poco, pero todos los días, quince minutos por la mañana y quince minutos por la tarde te pones estos imanes. Y cuando se canse, le pones dos imanitos de estos con dos espadapos pegados y que los lleve ahí hasta quince días después que vuelva. La inmensa mayoría de las veces mejoran bastante, bastante. Ahora mismo el último paciente que tengo, claro, es que es lo de siempre. Es una chica con unas hernias discales horribles que se le iban para el brazo izquierdo, unas parestesias enormes en el brazo izquierdo con dolores. La vi hace una semana. Una de las cosas también que me está llamando mucho la atención es que cada día me funciona mejor la energética, la teleenergética. Esta chica, os cuento, me llamaba desde Navarra, del norte de España. Yo estoy aquí en el sur, en Sevilla. Entonces fue la semana pasada y esta semana venía encantada porque se había quitado los dolores del brazo, ya no tenía dolor en el brazo, en el cuello estaba mucho mejor. Le quedaban toxinas en el cuello que todavía tenía que seguir drenando, pero el brazo y todos los dolores se le habían ido en siete días y lo había tratado en Navarra. Entonces, la energética funciona francamente cada vez mejor, pero si ya me encuentro que no tengo pares y sigue con molestias, pues le diría, mira, me pones 15 minutitos el negro en las cervicales, el rojo al riñón y te veo en 15 días y te lo pones una o dos veces al día y le doy tiempo a que esas lesiones vayan poquito a poco. Sí, generalmente evolucionan muy bien, las fuerzas magnéticas son muy buenas. ¿Era esa la pregunta, María? Sí, muchísimas gracias y justamente le he prestado el que me traje. ¿Te acuerdas que yo tenía un problema fuerte y de España me traje, ustedes me dieron la silla de montar. Esa se la he dado y como es grande lo va a usar en el cuello, le he enseñado cómo usarla. Muy bien. Gracias, maestro. En principio, en principio, todos esos imanes los vas a tener a un precio especial para antiguos alumnos, nada más. Súper. Y además, esa silla de montar, ahora estoy encantado a que a veces... Ha salido un artículo muy bonito, me gusta mucho, sobre el agua magnetizada. Entonces, para el agua magnetizada utilizamos ese habitamento que te di con una serie de elásticos que lo ponen para la botella de un litro y después tenemos otro parecido más pequeñito para la botella de medio litro. El agua magnetizada tiene también unas indicaciones enormes. Se acaba de publicar un artículo, le echáis un vistacillo, y yo te diría que interesante sería tener una pequeña caja con un depósito de imanes y cuando se acabe pides más porque hay muchas afecciones en que el paciente tiene que repetir el trámito en casa. Sí. Aparte de que hay muchas cosas que van a mejorar en 15 días, en un mes, en un mes y medio, y el paciente tiene que tomar algo, pues en vez de tomar pastillas que se pongan los imanes. por lo menos le darte menos daño. Exactamente. Justamente, no me ha dicho quién le ha recomendado, pero estoy trabajando mucho con boca oído. Tengo la web, tengo el OneDoc, tengo cosas en línea, pero boca oído funciona perfectamente. Gracias, maestro. A ti, a ti, María. ¿Bien? Tenemos una pregunta de José Luis. ¿José Luis Álvarez? No. Sí. Venga, vamos a ver, es que tengo aquí, vamos a ver. Ya, ahí estoy. Sí. Hola, hola. Un abrazo muy cariñoso, doctor. Gracias. Y a todos los compañeros. Gracias. Pues nada más, un par de cositas muy breves. La primera de ellas, contarles que estamos preparando la cosecha 2024 de Mucuna. Va de maravillas un día de estos días y repartir fotografías sobre la plantación que tenemos. Y ya habrá oportunidad en un momento de conversar al respecto. Pero, concretamente, para los efectos de esta sesión de trabajo, estoy hecho bolas con la artritis psoriasis. Y quería consultarle al igual que María qué tipo de experiencia particular has tenido en el manejo de la artritis psoriasis con recurrencias de en la parte superior de una de las piernas. Se va y se viene, se va y se viene. Es prácticamente, bueno, estoy hecho bolas, por eso estoy aquí y quería plantear sobre la mesa la consulta concreta. Obviamente, tomando en cuenta que el procedimiento de diagnóstico y de conocimiento es el que ya conocemos, pero sí quería conocer particularidades de tu experiencia, Salvador, sobre el manejo de este padecimiento por esta enfermedad. Esto es lo que la verdad es que me encantó el viaje a Costa Rica. Este año quiero repetirlo como sea, me va a encantar y la verdad es que lo pasé fenomenal por allí. Bueno, en principio vamos a ir porque hay dos o tres aspectos que quiero dar. Primero, no hay enfermedades, hay enfermos. Segundo, una cosa son las lesiones pseudosoriásicas o psoriasis y otra es la verdadera psoriasis. Y la verdadera psoriasis es verdad que es vejiga braquial y te encuentras los pares, puedes encontrarte con otro, pero sobre todo te encuentras vejiga y te encuentras braquial braquial. La psoriasis, ya tengo experiencia, curan todas y curan muy bien. Ahora hablaremos de la artritis psoriasica, pero las toxinas de la psoriasis se acumulan en un plexo venoso que hay justo debajo de la piel y tienen que salir por la piel y pueden tardar bastante en curar. Bastante en curar, tengo un primo que es catedrático de medicina aquí en Granada dentro de poco y a este le ha costado yo que sé, por lo menos le ha costado 6-7 años admitir que está mucho mejor, pero ya tiene la psoriasis desde los 18 años o los 16 años y ahora tiene 78-79. Estoy mucho mejor, la verdad que estoy mucho mejor, pero que le ha costado admitirlo, el médico lo pata de verdad. Entonces, las toxinas que tienes debajo de la piel tienen que salir por la piel y van a volverla a salir y tú te vas a preocupar cuando el brote que tengas sea mayor que el anterior, pero si es menor, no. Y los brotes son menores, 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 menores en intensidad y en frecuencia hasta que casi, casi no le salen. Y en tercer lugar, tenemos un problema importante que es la artritis psoriasis cuando ya ha habido problemas en las articulaciones con geodas, con daños en los huesos por este problema, entonces ya hay una lesión realizada, ya no es algo que vayas a solucionar en 24 horas. ¿Y qué haría yo en estos casos? Pues vuelvo a decirte lo mismo, ¿qué me gusta el parmaría? ¿Qué me gusta el agua magnetizada? ¿Y qué me gusta llevar imanes puestos gran parte del tiempo? Pero que las lesiones que le salgan de psoriasis, estas, le van a seguir saliendo pero cada vez menos. Y yo ya solo, ya viene una sorpresa y le digo, mira, me llamas cuando tú veas que la próxima crisis que tengas es igual o mayor que la anterior. Si es menor, no, no porque tienen que salir esas toxinas a través de la piel. Y la artritis psoriasica que te va a dar la lata, utilízame el parmaría porque no come, no puede hacer daño, es que no puede hacer daño. Le pones dos imanes que los lleve ahí desde por la mañana hasta que se acueste y si puedes, pues le pones un esparadapo, coges imanes de noidimio que los puedes tener de todos los tamaños que quieras, el que lo corresponda se lo pones ahí y se lo dejas pegado y vente dentro de 15 días y le buscas un esparadapo que lo dure 15 días y si se le despega le enseña a identificar el negativo y el positivo y se pone a un lado el negativo y en el otro positivo. ¿Me entiendes, José Luis? ¿Sí? Y volvemos a decir las cosas, es que hay veces que hay cosas que no se pueden curar en 24 horas ni en una semana. Tienes que darle tiempo. Y vuelvo a decir lo mismo de siempre, yo siempre se los digo al paciente, digo, mira, en la biología las cosas nunca pueden estar igual de un día para otro. La biología es algo dinámico, o está mejor o está peor. A mí me preocupa lo que va peor, lo que va mejor no. Entonces, si tenemos un poquito de mejoría, date por contento, lo que yo no puedo decirte es cómo de rápido te vas a curar. Porque está claro, primero, es que no hay dos pacientes iguales, porque primero, se curan las cosas mucho mejor a los 20 años que a los 50 o a los 60. Segundo, es que se curan mucho mejor lesiones pequeñitas y lesiones ya muy acentuadas. Tú me entiendes lo que quiero decir, ¿verdad, José Luis? Es decir, ahora, y el pastel, si te dice, es que tengo que tomar pastillas, tengo que tomar, que tome toda la botánica que tú conoces, que es maravillosa, todas las hierbas que produces, que es una maravilla, ojalá algún día pudieras pasarnos realmente algo de los estudios que estás haciendo al respecto, a través de la página web o a través de algún sitio que ya tendríamos que gestionar, pero pastillas, sí, cuantas menos, mejor. Y los imanes no pueden hacer daño, pues abusa de ellos, pero se los pones y vean el mes que viene. Una vez, una vez, que ya están libres de pares, hasta que tengan, mientras que tengan pares, tienes que verlo una vez a la semana o cada 10 días. Un problema que tenemos, pues mira, cuando tengo personas con 80 y tantos años, 90 años, qué difícil es encontrar ahora libre de pares. Cuando no es una cosa, es otra. Esto es, en fin, esto del tiempo va peor para todos, no tiene solución. Esto del tiempo que hace que nacimos es un problema. Listo. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Igual, gracias. Carlos. Sí. Hola, buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, en principio, pues tengo muy buenos resultados de la práctica hasta que terminamos el curso a distancia. Muchas cosas de temas con buen resultado. El tema de po, de asma, de enniadiato, de, en fin, muchas cosas, muchas patologías. Un resultado bastante, bastante bueno. y como que se resuelven en bastante, en pocas sesiones, ¿no? Y bueno, pues el último caso que he tenido, que este verano ya bajé un poco el nivel de práctica, porque bueno, para desconectar un poco, pero un tema de anomea de sueño y todo eso, también ha habido una importante mejoría prácticamente bien. cosas que la gente se quedan bastante, la verdad es que se quedan bastante sorprendidas, ¿no? Pero bueno, en principio, yo te iba a comentar que dos cosas rápidas, vamos a ver, en el tema del rastreo, la teleenergética, con un problema de una parálisis de las patas, rastreo de la energética, ya le comenté un día a Raquel que lo hago con los pulgares de los dedos de las manos y funciona, ¿no? No sé si ese método es más correcto, ¿no? Pero está funcionando, en este caso, con el perro funcionó, no sé si en ese caso concreto, la pregunta esa es porque el dedo derecho se baja, ¿no? Cuando se hace el rastreo y además, luego te iba de contar un caso que de un problema de hela grave, de aquí con teleenergética, también lo estoy haciendo con con este método de rastreo con los dedos pulgares, en un caso ya bastante grave, donde ya no tenía esperanza, no sé la evolución que va a tener realmente, porque es un caso de hela, ¿no? Pero la familia, yo lo estoy haciendo también por teleenergética y me dice la familia, yo no saben que yo estoy haciendo, pero yo lo hago usando mi cuerpo como antena, cuando hago el método de los dedos pulgares, pero en este caso se ha estabilizado dentro del avance que tiene esta enfermedad tan rápida, ¿no? Y tan, por ser neurológica, como tú conoces, ¿no? Y esta es una segunda, y este caso, además, hay casos como este de la hela grave que nos vemos haciendo una vez en semana desde julio, toda la semana. No sé si hay un límite o esto hay que seguir haciendo, haciendo y haciendo en estos casos, ¿no? Era un poco estas dos cuestiones en principio y luego hay una tercera, con gente con cáncer que está con los tratamientos, ¿se puede hacer la terapia o no? porque he oído cosas de espacio, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar, Carlos, mira, me alegro mucho de que te comentas porque tú me hiciste el curso online y me alegro de que el curso online te haya sido útil y que no tenga que ser solamente el presencial, ¿no? Ah, yo creo que te ha avanzado también. Sí, pues entonces, pues entonces, a ver si tengo suerte y te veo un poquito este año en el presencial de un tipo de hombre. de lo que quiero comentar yo no utilizo el diagnóstico con los pulgares o con los dedos pero hay mucha gente que lo hace. ¿Te funciona? Hazlo. Perfecto, a mí me parece muy bien. Todo lo que te funcione, hazlo. Esto por una parte. La segunda pregunta era el tema de la ELA. Oye, si no lo intentas nunca sabrás lo que puedes conseguir. Igual que hemos tenido muy buenos resultados en la esclerosis múltiple, muchas veces en la ELA hemos tenido resultados pobres pero eso no quiere decir que no lo intentes. Siempre lo vas a intentar. Ahí no hay enfermedades, hay enfermos, todos son de una manera y tú vas a ayudar siempre en lo que puedas. No vas a prometer nada pero vas a ayudar siempre en lo que puedas. La ELA, como tú bien dices, es una enfermedad muy mala y para nosotros, para mí, un resultado pobre. Igual que en la esclerosis múltiple los resultados han sido muy buenos pero en la ELA han sido regulares. En los casos de cánceres claro que se puede hacer imanes. Claro que se pueden poner imanes. Mira, yo en los casos de cánceres y sobre todo los que están ya un poquito más avanzados no les doy imanes para que se los lleve a casa. Lo trato sin ningún tipo de problema en la consulta. No les doy imanes para que se los lleve a casa. Y el próximo sábado 23 a la 5 te voy a dar algunas otras opciones para tratar a estos pacientes con cáncer. Trato mucho, muchísimo. Y si me he tenido creo que son los con 5 por ahí. Y cada uno me lleva cerca de una hora pues ya te puedes imaginar. Sí. Perdón. Lo único que te iba para terminar. Pero poniéndose la quimioterapia se pueden tratar. O sea que no hay problema. Se pueden tratar. Le puedes poner los imanes 15 minutos, 25 minutos y ningún tipo de problema. Lo único que tengo un poquito todavía de cuidado y no me gusta es que sé porque he tenido algunos problemillas al respecto que se lleve los imanes para su casa y los tenga puestos 24 horas al día. Esto no me gusta. Ni 6 ni 8 horas. Pero que venga a la consulta y se los pongo durante 15, 20, 30 minutos no pasa absolutamente nada. Llevo muchos años colocándose. Al principio he utilizado un cuerpo como antena pero ya no. Ya llevo mucho tiempo en que le pongo los imanes directamente. No tengo problemas. Pues nada, pues nos vemos el sábado. Me ha dado recuerdos para ti un compañero tuyo que está por aquí por la zona Antonio. Antonio Corralero. Mucho. Dale un abrazo de mi parte cuando lo veas. Es de Málaga. Sí, trabaja mucho también con Antonio. Bueno, pues nada, gracias. Gracias a ti, Carlos. Carlos González. Sí, buenas tardes. Sí, Carlos, cuéntame. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Hola, Carlos González de Cartagena, Colombia. Ah, perfecto, de Colombia, qué maravilla. ¿No tienes el vídeo, no? Sí. Bueno, de todas maneras, porque no te vemos, pero bueno. Ya, ya, pero a ver, sí, porque estoy teniendo. Ah, hombre, Carlos, ahora sí, ahora yo te veo. Cuéntame. Tú estabas en el norte, ¿estabas en Cartagena o cerca de Santa Marta o dónde? Te oye muy mal, Carlos. Ya, entonces, bien, tengo una consulta y... No, se te corta. Tenemos poca cobertura, Carlos, se te corta, no te escuchas. es referente a la enfermedad por un cáncer de mama. si no escribimos la consulta. Un cáncer de mama, pero ahí me he quedado. Sí, Carlos, si quieres nos escribes la consulta y la leemos. Perfecto, mejor la escribes. Vale. Y mientras que él la escribe, podemos... Y mientras él la escribe, podemos seguir con iPhone de Morena. Hola. Buenas. Hola. Estoy en en Francia. ¿En dónde? En Francia. Vale. Mi pregunta es, tengo una persona que tiene todo. O sea, a nivel medical, le encontraron COVID y perdió 18 kilos en creo que en menos de un año. No puede comer, no puede tomar agua y le están infiltrando agua con azúcar, algo así me dijeron. Y entonces yo le ofrecí mi ayuda, la traté una sola vez y le están dando un antibiótico. No saben para qué, porque tiene temperatura y piensan que tiene una infección en alguna parte y no encuentran el el foco infectivo, no lo encuentran. entonces cuando yo le hice el el escáner, bueno, encontré encefalitis vírica, entre otras cosas, pero no pude volver a verla porque no puede levantarse de la cama. ¿Qué me aconsejaría usted para esta persona que no puede comer, no puede tomar agua porque prácticamente se está abandonando, prácticamente, digamos. ¿Me entendió? a ver qué es lo que te puedo aconsejar porque mira, 18 kilos perder 18 kilos en un año realmente lo normal es que esté malo, o tienes una dieta que me tiene que decir cuál es o realmente puede ser que esté malo. Que sea por el COVID no, eso es una plandemia, en principio el COVID no se puede identificar, el tema de los virus es un poquito más complicado que esto. Que sea por el COVID no, por otra cosa sí. Que esté en la cama y no lo puedas ver, ¿tú qué puedes hacer? Mira, yo lo que puedes hacer es verlo semanalmente, lo ves semanalmente y ya está, y lo chequeas entero, y lo que te encuentres lo tratas. Es verdad que son alteraciones energéticas, tú tratas esas alteraciones energéticas y lo ves toda vez, una vez a la semana. Eso es lo que tú puedes hacer mientras que no venga a verte y no puedas disponer de otra cosa y más y menos está en un hospital y está encamado. En cuanto a que no tiene ganas de vivir y se quiere morir, no, eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando un paciente se quiere morir y se muere. Eso no nos ayuda a nadie, no nos ayuda a nadie. Pero tú ¿qué puedes hacer? Mira, yo no te puedo decir mucho más, tendría que ver al paciente para poderte aconsejar una cosa u otra. Es decir, realmente lo único que te puedo decir es chequeo completo, rastreo completo, que no lo veas una vez, que lo veas todas las semanas por teleenergética una vez a la semana y a ver qué pasa. No vas a hacer daño y puede ser que te lleves sorpresas importantes, pero en principio esto. ¿Más cosas que puedes hacer? Pues en principio no se me ocurre mucho más, la verdad. Con el paro y manetior no lo puedes ver, no puedes ir a tu consulta, está encamado, está muy mal, etcétera, etcétera. Lo de beber, no. Uno puede no comer, no beber, no. Es decir, un animal cuando se pone malo lo primero que hace es que se va a un rinconcito del establo, se queda allí y no come. Lo primero que hace un animal cuando se pone malo es que no come. Beber, no. Beber tienes que beber, si no en 48 horas o en 72 horas te mueres, tú no puedes estar sin beber. Beber tiene que beber, seguro. Entonces, muchas veces acostumbramos, o sea, aconsejamos hacer esa nutrición muy importante a través de la bebida. Se toma unos extractores de zumo con, por la mañana vitamina A a tope, que es un manojo de zanahoria, de 12 a 15 zanahorias, más remolacha y verdura de hojas verdes y por la tarde solamente clorofila, solamente verdura de hojas verdes. Y aparte de eso, pues 2-3 gramos de vitamina C al día y vitamina B, una casulita por la mañana y otra por la noche. Es decir, vitaminas menos la C y la B que la damos en pastilla y lo demás a través de la alimentación. Pero poco más. Tendría que verlo para poder contarte algo más. ¿Qué puedes hacer? Dime. ¿Y el herpes? He tratado ya 5 veces una persona y el herpes no desaparece, pero se hace menos. ¿Es normal como la psoriasía? ¿Qué es lo que no le desaparece? ¿El qué? El herpes. Ah, el herpes. A veces es resistente. Me he encontrado algunos casos también igual. Sí, me he encontrado igual algunos casos. La verdad es que, mira, me ha ido muy bien. Claro, es que yo ahí cuando viene un herpes infiltro un mililitro de ozono subcutáneo debajo de la lesión. Se le seca y en dos o tres veces que eso lo aplica le deja de salir. A veces, a veces no ha salido más, a veces le ha disminuido y se van espaciando hasta que dejan de salir y otras veces lleva razón que me ha dado a la lata con el tema de los imanes. No he conseguido erradicarlo del todo y ha vuelto. Sobre todo si eres familia, entonces ya la solución muy mala. La familia dura años. Lleva razón. ¿Vale? ¿Y si no tengo ozono cómo hago? ¿Sigo con la bioenergía? Mira, si tienes, la verdad es que hay una cosa que me gusta mucho que son los productos de ozono. El ozono en aceite es una maravilla, pero hay una crema de ozono de una gran cantidad, o sea, muy concentrado, de una peroxidación lipídica enorme de esos ozonos muy fuertes, de unas 400 IP y esas cremas sirven muy bien. Eso sí puede ir muy bien. 1200, ¿no? 1200, ¿no? 1200. Vale, 1200 IP, pues fíjate mucho más. Esas cremas iban muy bien, es decir, que el ozono no es solamente intravenoso, no solamente rectal, sino también lo hay en aceites, en cremas, busca porque, o si no, pues le escribes a la dirección que te he dado antes, Raquel, te ruego me digas qué cremita ozono que hay, que va muy bien para el espeso. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Adiós. Gracias. Ok, sigue Iris. Ahora, qué pena, yo me tengo que retirar, pero mi amiguita Erika va a quedar como anfitriona, entonces todo va a seguir bajo control y súper felices de saber que vuelven a Costa Rica el próximo año. Saludos y un abrazo fuertísimo a María y a usted, doctor. Los queremos montones. Muchísimas gracias, Sofía. Iris. Aquí estoy. Iris. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo andas? Y qué bendición que vengan para acá, de fijo que nos vemos. Venga, sabes que además, yo me lo estoy deseando, ya veremos si es la misma fecha que confío en que sí. Y en segundo lugar, tengo muchas cosas que contarte después en Costa Rica, pero ya hablaremos de ello. Ya hablaremos. Ah, lindo. Qué lindo. Ahora tenemos por aquí, ahora está por aquí Tita, está en Madrid, me llamó el otro día de que viene para acá la semana que viene, entonces encantado. Ya te contaré. Ay, qué lindo. Bueno, me encanta. Tita es una persona muy, muy, muy especial y hemos mantenido la amistad. No cuenta, Iris. Bueno, doctor, sí tengo varias consultas. Una es que todavía me siguen saliendo muchos pares cuando hago el rastreo. Yo quisiera que me salieran menos. Supongo que tiene que ver con las dudas, ¿verdad? Y todo. A veces, a veces pregunto una cosa y después la vuelvo a preguntarte. A veces tengo un poco de dudas, entonces estoy tratando de practicar bastante. Pero sí me siguen saliendo muchos pares. Por lo menos ocho o diez que me parece que siguen siendo muchos. Pero bueno, ahí voy. Tengo un caso de un señor relativamente joven con Parkinson. Él ahorita tiene 50 años y tiene 10 años de estar diagnosticado con Parkinson. Yo le hice rastreo, uno, se lo he hecho solo uno. En esta semana hacemos el segundo. Pero vio muy poquitos cambios. Muy poquitos cambios. Para mí es un reto atender a una persona con Parkinson y tratar de ver. Bueno, estoy deseando ver cambios. Él ha tenido muy pocos. Realmente ha estado más relajado, con menos, con un poquitito menos temblor, pero dice que no ha visto mucha cosa. ¿Le digo todas las preguntas al mismo tiempo? Sí, sí. Yo después te la estoy apuntando. O sea, te la voy a contestar después una a una. Bien, muchas gracias. Tengo una situación con mi hija que tiene 25 años. Siempre ha tenido mucho acné. Ella tiene ahorita 25 años y además de eso tiene mucha tos. Ella tose constantemente sin estar enferma. no está resfriada, no tiene gripe y constantemente tose. Después de desayunar tose, apenas se levanta. A cualquier hora del día ella tiene una tos constante y además de esa tos tiene mucho acné y mucha situación, muchas cositas en la cara y en especial en esta parte de la frente y a veces se le pica, le pica, le pone roja. Yo le he puesto ya muchos pares, yo también utilizo homeopatía, había estudiado homeopatía antes del biomagnetismo, también le doy homeopatía, le doy de todo y no logro, no logro sacarla. Entonces, a veces, a veces, a veces se me baja un poquito la emoción. Otra cosita, otra hija que tengo, mi hija mayor que tiene 36 años, ella tiene muchas alergias respiratorias, siempre, cualquier cosa, lo mínimo, le provoca mucha mucosidad y los ojos rojos y lágrimas y todo, pero muy fuerte, muy fuerte, realmente no es así como normal, sino que muy grande. Igual, yo le pongo los imanes y todo, el sábado, por cierto, le dio una crisis y yo la estabilicé un poquito, pero solo un poquito, al día siguiente amanece otra vez, entonces, yo lo que digo es que yo puedo como estabilizar un poquito a la persona, pero no logro, no logro curarla. A ella le he puesto imanes por mucho tiempo y no la curo. Bueno, y la última pregunta es que tengo a varias personas que han tenido gripes frecuentes, o sea, en cuestión de un mes han tenido dos gripes, por ejemplo, en un mes, pero muy, muy, muy fuertes. Una, cuando ya están aparentemente bien, viene la otra y yo les he hecho rastreo también, le pongo lo que me sale y viene la siguiente gripe y otra vez, entonces, como que a las personas se les se les quita, voy a decirlo así, se les quita la fe en los imanes porque dicen, nada, entonces eso no sirve porque me arregla un poquito pero inmediatamente me vuelvo a enfermar y bueno, creo que eso es todo. Vamos a empezar que son muchas cositas, espérate, vamos a, mira, primero, me salen muchos pares, a mí me salían muchos pares, tardé mucho tiempo, ocho y diez pares y siete y nueve, tardé mucho tiempo en encontrarme lo que era, yo creo que, te recuerdas, un falso positivo, quiere decir que le braquial, braquial y se le encoge, si cuando se le ha encogido yo tiro y puedo ponerlo bien sin problema, perdona, es un falso positivo, ese día me empezaron a salir la mitad y es que cuando se me encoge la pierna tiro y si veo que no la puedo poner en su sitio, eso es un verdadero par, pero si la veo que vuelo en su sitio, entonces no es un verdadero par. Segundo, ya hace ya bastante tiempo yo pregunto cuántos pares tiene el paciente antes de empezar, tienes uno, dos, tres, cuatro y te digo, me ha costado mucho tiempo acertar, pero era cierto el noventa y tantos por ciento de las veces, a veces me equivoco, no pasa absolutamente nada, no me flagelo por ello, pero el noventa y tantos por ciento de las veces veo dos pares, tres pares, cuatro pares y me encuentro que tiene esos dos, esos tres o esos cuatro pares y pregunto siempre, la energética funciona, pero que no es que a la primera vayas a decir, por eso para mí no es una prueba quinesiológica más, las pruebas quinesiológicas son exactas, aquí no estás dialogando con el paciente directamente, entonces yo, que preguntes cuántos pares tiene, yo te digo que a mí ya, ya, no me sale más de cuatro, pero pregunto, dos, tres, cuatro, y la persona que tiene cuatro está malita, siempre, y ya, después de mucho tiempo, hay pacientes que me sale solamente un par y solamente tiene uno, entonces, acostúmbrate a preguntar por la energía energética y no te preocupes que como lo que tú me dices, así hemos empezado todos, a todos nos ha pasado, no, me llevé muchos años antes, ahora ya llevo catorce años, pero me llevo muchos años como tú me comentas, el Parkinson, no, algunos funcionan bien y otros me quedo con ganas de que funcionara mejor, sobre todo en estos Parkinson malos que tienen cincuenta años, yo en principio en esos casos malos te diré que el sábado a las cinco de la tarde te espero porque te voy a presentar algo que es novedoso y que no ha llegado todavía a Costa Rica pero llega en el 2024 y merece la pena que lo conozcas y en estos casos malos también, tu hija con acné cuando son acné rebeldes la crema esta de IP1200 que buena es, le escribes a Raquel a alumnos arroba oye, que crema es la que me dice salvador y esa es muy buena en los casos de acné rebeldes muy buena y si no realmente cremas con ozono la verdad es que verás, la piel es impermeable la piel no la atraviesa ninguna crema es decir, la atraviesan unas cantidades muy pequeñitas es decir, la piel tarda 21 días desde que nacen las células hasta que lleguen a la periferia y se caen si una crema se absorbiera pues tendrías durante una semana o 10 días esa sensación en la cara tú sabes que si te pones una crema de cualquier tipo hidratante o lo que sea si al día siguiente no te has puesto es como si no te pusieras nada es decir, es muy difícil las únicas cremas que pueden atravesar un poquito la piel son las cremas de ozono para mí yo utilizo una crema de ozono diariamente todos los días y en los casos graves de acné muy fuertes busca estas cremas de ozono muy concentradas con un IP de 1200 una peroxidación de 1200 que suelen ser bastante efectivas dos la el 80 al 90% de la tos crónica se debe a la brudetera pretusis pero hay muchas veces que el paciente tiene que insistir con esto tú se lo pones en la clínica por eso me gusta que el paciente oye que es que me da tos pues llévatelo para casa y cada vez que te pase aquí son 15 minutos en Costa Rica no sé serán 10 minutos o menos lo que hacía falta te lo pones 10 minutos oye me sienta mejor pero que se lo ponga ella en casa que se lo ponga hay veces que no es cuestión de poner una vez que a Dios es muy buena ¿vale? después me dices alergias respiratorias fuertes tenemos problemas en el sistema inmunológico a mí alergias respiratorias fuertes yo digo que hay pacientes enfermos no hay enfermedades hay enfermos todos somos diferentes y hay alergias que te asustas y a la semana que viene vienen bien y hay alergias que te asustan y sales a la calle y por la noche te llaman ¿qué me has hecho? ¿qué me lo has quitado? y hay otras que te dan la lata ¿y qué puedes hacer si te dan la lata? rastreo todas las semanas y una vez a la semana oye que no creo no te hago daño que no creo no te hago daño haz lo que tú quieras te pones el ventolín corticoide lo que tú quieras pero yo no te hago daño y si no te hago daño insiste 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 que no te hago daño oye que no creo en ti pues que la vamos a hacer para jugar hacen falta dos jugar no pasa absolutamente nada pero tú a su trabajo y no te mortifiques por ello me dice gripes frecuentes que impiden la fe en los imanes mira iris la gripe y estos resfriados ahora para mí son o tráquea tráquea o vesícula riñón derecho el 80 al 90% de las veces el 80 al 90% de las veces cuando me llama el paciente y vemos mucho es por teleenergética vemos mucho por teleenergética no me llama al día a las 24 horas porque le cuesta el dinero aguanta un día dos días tres días cuatro días cinco días seis días y cuando ya está fatal con el ojo así que es que no se le quita el N3 entonces me llama lo trato y le digo si en 48 horas no estás bien me llamas y te vuelvo a ver no te cobro por natural no me llaman no lo sé entonces a practicar a trabajar a insistir a no flagrarte porque igual que me dices que hay todos estos casos que tienes dudas después vas a tener un montón de hiernaviato un montón de de crón un montón de de colitis ulcerosa un montón de problema de todo tipo que lo vas a curar cada vez más llevas trabajando con esto que llevamos seis meses tranquila tranquila insiste no tienes la toalla de verdad te va a dar tantas alegrías no tienes la toalla es muy bueno ya nos veremos pronto por ahí por Costa Rica y el sábado te espero a las cinco de la tarde en la otra en el otro Zoom que vamos a tener vale un beso fuerte Iris muchísimas gracias Salvador muchísimas gracias y sí estos fueron digamos los casos más difíciles pero sí he visto cosas positivas en otras personas realmente sí me cuentan los progresos que han tenido y han sido muchos estos son como como mis dudas específicamente así es que muchas gracias de verdad eternamente agradecida a ti bueno seguimos con Jana Gamboa cuéntame Jana oi Jana buenas hola doctor ¿cómo está? muy bien cuéntame ¿me escucha? ¿si me escucha? perfectamente bueno este mira yo tengo un paciente que tiene diabetes le la se ha puesto grave y la han puesto en el en el hospital porque tiene le ha dado pulmonía y después le detectaron neumonía no sé entonces yo he querido hacerle el rastreo pero este como tiene una ansiedad tremenda no puede estar un momento tranquila todo el tiempo quiere ir al baño aparte también le detectaron demencia ya es una persona mayor tiene 73 años y pues si me preocupa porque le he tratado también también quería pedirle de favor que nos enseñara hacer más el rastreo bio de tele de teleenergética o a distancia porque con ella no puedo no puedo y si me gustaría ayudarla porque pues me siento comprometida entonces lo he tratado también hacer el rastreo con los dedos pero a veces pienso que no tengo mucha confianza entonces si le pediría ayuda yo no yo no hago rastreo con los dedos yo tengo la suerte de que tengo aquí a una secretaria a una enfermera a Raquel que es hicianista a mi mujer a otra persona más y los voy turnando tengo mucha teleenergética no hago dos veces seguido el mismo cuerpo te toca te toca te toca y como soy el jefe pues se ponen porque cuando llego a casa se esconde todo el mundo porque sabe que voy a buscar gente y no pero aquí sí aquí se pone entonces yo no hago otra pregunta hago siempre a través de un cuerpo una pregunta dime mire yo me es 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 bueno o es malo que yo por ejemplo en este caso que yo como no tengo personas así al lado que puedan ser antenas que yo que yo sea antena no no me perjudica a mí no te perjudica no te perjudica ok muchas gracias ahora lo haremos de yo no te perjudica entonces en principio no lo hago con los dedos pero utilizo mucho otro cuerpo como antena me dice que tiene diabetes tipo 1 o 2 2 bueno la tipo 1 para mí después de 14 años te digo que tiene resultados muy pobres el biomagnetismo de la diabetes tiene resultados muy pobres por mucho que me dijera que el 99% se curaba en mi experiencia no en mi experiencia la diabetes tipo 1 en mi 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 espinita la tipo 2 no la tipo 2 es por por alimentación es por es por comida y la tipo 2 ejercicio dieta y que bien va la dieta keto en la tipo 2 y que va bien para todo es decir en la tipo 2 simplemente has tomado tantos hidratos de carbono que el páncreas cada vez que tomas hidratos de carbono todos los hidratos de carbono que es todo lo que viene de la tierra se transforma en azúcar entonces el azúcar entra y el páncreas se rega insulina y esa insulina consigue que ese azúcar entre en las células y lo quita de la sangre llega un momento en que has estimulado tantas veces al páncreas tantas veces el páncreas que ya el páncreas por mucho que se regue insulina el cuerpo se ha vuelto resistente a esa insulina y no consigue que ese azúcar entre en las células muy bien pues puedes hacer dos cosas una es darle más insulina todavía para conseguir que esos azúcares entren en las células dos no le des azúcar ya no dejar en reposo el páncreas cuando estás mala de lo que sea de un brazo te lo ponen en caballete estás malo del cuerpo te metes en la cama pues si estás malo del páncreas déjalo en reposo no le des hidrato de carbono entonces un poquito la dieta keto que puede ser muy interesante para todo si el paciente está en la cama ya se ha calmado esto un poquito entonces me dices que el paciente está en la cama ¿tú qué puedes hacer? Diana tú haces tu trabajo ¿cuál es tu trabajo? tratarlo una vez a la semana me dices ¿qué es que no puedo trabajar porque va al baño porque está muy nervioso porque se queda tranquilo? esto es lo que te pasa con los niños chicos los niños chicos por debajo de los 4 o 5 años es que no se pueden estar quietos ¿y qué es lo que hago? pues lo trato a través de la madre y entonces coge un cuerpo de antena que no tienes y lo tienes que hacer a través tuya pues haz lo que puedas a través tuya pero vamos este paciente diabetes tipo 2 y con todo este cuadro que me hablas lo primero que yo le haría es poner la dieta poner la dieta keto indaga la dieta keto es muy buena el ayuno intermitente también es muy bueno y el ayuno es curativo lo malo es que se va a quejar y va a perder el paciente lo va a dejar sin comer ¿y para la ansiedad? no para la ansiedad Diana funciona muy bien el par parasimpático funciona muy bien el par cervicales sacro el negro las cervicales y el sacro abajo pero no basta con aplicarlo una vez tendrá que decirle y te lo pones todos los días por la mañana y por la tarde las veces cada falta no comen hay gente que no necesita poner muchas veces ok ¿y para la demencia? uy para la demencia antes sí una vez que se ha producido no tenemos varita mágica para prevenirla sí para una vez que se ha producido es más complicado es más complicado de todas maneras te emplazo en el zoom del sábado a las 5 de la tarde ok muchísimas gracias a ti Diana gracias un beso ahora sigue Cecilia Troyo Cecilia hola doctor ¿cómo estás? saludos desde Costa Rica para todos un abrazo muy fuerte y muy emocionada de estar aquí este y bueno para no hacerlos perder el tiempo voy con las preguntas tengo varias y entonces usted me responderá luego bueno yo recibí quimio y radioterapia también y usted me había dicho que no era aconsejable ni recomendable dejar los imanes puestos quería saber si siempre será así o por cuánto tiempo ¿hace cuánto tiempo recibiste la quimio y la radio? hace 3 meses la radio y 4 meses la quimio eso por un lado por otro lado mi hija es la que me ayuda como antena cuando hago teleenergética y ella dice que es muy sensible y siente cuando le pongo los imanes ella siente la vibración de los imanes y a veces cuando ya incluso hemos hecho digamos dos rastreos empieza con dolor de cabeza es bueno solo la puedo usar para una vez o o que me recomienda en ese caso no quiero hacerle daño a ella pero ella bueno se emociona mucho ella es médico y y está sorprendida de las cosas que hemos hecho juntas ha sido realmente un éxito y ella incluso siente que yo la apoyo con pacientes suyos y bueno cree muchísimo en el biomagnetismo y no deja de ser médico pero cree mucho en el biomagnetismo y me pide a veces que rastree a algún paciente de ella por otro lado también quisiera saber a veces cuando hago rastreos no encuentro ningún par en las personas pero sí encuentro emociones atrapadas es normal que no haya ningún par es que nunca me ha tocado un paciente sin pares entonces cuando me salen limpios no sé si estoy haciendo bien o bueno libero la emoción y la persona consigue mejoría y se sorprende también de la exactitud del de la detección de la emoción que fue liberada y quería saber si usted siempre usa antena yo cuando hago el rastreo yo por teleenergética y no uso antena sino yo misma a veces si me pongo muy cansada siento como como hago también es normal esto también esas son mis preguntas bueno podemos empezar a ver si me acuerdo de todas quimio y radio hace 3 o 4 meses de que era el tumor un cáncer de mama vale HER2 en principio un cáncer de mama suele tener buen pronóstico el 85% pues suele ser buen pronóstico pero depende de que fuera real o no fuera real porque te vi yo a ti en Costa Rica o no si verdad si si no era un cáncer auténtico lo cual en principio el pronóstico suele ser mejor todavía en principio ahí no tengo problemas te puedes poner imanes mira con la quimio en principio hoy decía que la quimio tardaba 13 años en abandonar el cuerpo y durante 13 años no lo permitía después ya pregunto todo por energética tratar al paciente lo trato desde el primer día no me da exactamente igual 15, 20 minutos 10 minutos media hora no tengo ningún problema llevar imanes puestos todo el día pregunto y me dice pues a los 3 años que lo puedo llevar 4 horas al día 6 horas al día 8 horas al día pero lo normal es que yo ya pregunto todo que me diga que voy a llevar imanes puestos todo el día tardan unos cuantos años 13 no depende de la quimio depende del paciente depende de todo pero 4, 5, 6 años se te lo va a pedir entonces yo ahora mismo me trato con imanes pero no llevaría imanes puestos todavía todavía es una pena porque realmente te podría venir muy bien pero yo en principio para ahora no me los pondría dices que tu hija da dolor de cabeza cuando la tratas mira en los tratamientos contra energética es fundamental la intención es decir por ejemplo tratas a un paciente a distancia y ese paciente tiene un par supraespinoso supraespinoso y lo tratas a través de tu hija y a tu hija le pones el par supraespinoso supraespinoso y cuando termina a los 10 o 15 minutos ese paciente no lo tiene pero tu hija sigue teniendo el par no se lo has quitado porque la intención tuya es fundamental para que esto funcione si no funciona otra cosa son las fuerzas los efectos físicos del magnetismo te relajan dilatan mejora mucho la microcirculación mejora mucho la circulación general evita el apilamiento de matíes fluidifica la sangre puede haber un pequeño edema de meninges que aparecerle un dolor de cabeza es muy pasajero será pequeño y sobre todo si es de este tipo por haberle puesto los imanes le pones frío y cual es el mejor frío el de los guisantes congelados de la nevera o judías o cualquier bolsa de congelado que tenga la envuelves con un trapito se la pones ahí en la cabeza y en 15 minutos se la ha quitado el dolor de cabeza porque ha contraído esos capilares dilatados que me estaban provocando ese problema físico de los imanes me dices que rastreas y no encuentras ningún par en la consulta no la consulta también vienen los pacientes cuando están enfermos cuando doy cursos y rastreo a todo el mundo siempre me encuentro que hay un 5 un 10 un 15% de personas que no tienen ningún par y están bien emociones atrapadas si tienen todos emociones atrapadas es muy interesante trabajar con las emociones atrapadas porque te adaptan te enseñan a trabajar con energética y a ir cogiendo seguridad con la energética y es muy interesante me decías antes Iris que te salían muchos pares empieza a trabajar las emociones atrapadas te van a encantar te va a encantar y vas a coger confianza con la energética y vas a encontrar lo que le pasa a ese sitio que va a decir oye y acierto y acierto y ahora mucho antes a decir que es que hay 3 pares y hay 3 pares hay 4 hay 4 hay 5 pues hay 5 no pasa absolutamente nada se los tratas pero a mí las emociones atrapadas me gusta mucho trabajar con ellas pero hay pacientes que no tienen ningún par sí es verdad que hay pacientes que no tienen ningún par más cosas nada Cecilia que me alegro muchísimo de todo lo que me cuentas y que espero a ti y a tu hija cuando vaya otra vez por allí que me va a encantar otra vez revisarte ¿vale? mil gracias un abrazo gracias doctor no hay nadie que levantó más la mano pero hay 2 preguntas por escrito una es de iphone de morena que dice yo no quiero usar la teleenergética por el momento pero tiene alguna explicación científica que me explique cómo funciona la bioenergética científicamente la bioenergética o la teleenergética creo que ella se refería a la teleenergética exactamente igual mira cuando era pequeñito me enseñaron en el colegio que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y de su misma naturaleza y ahora 60 años después digo joder que esto va a ser cierto segundo me enseñaron también que todos éramos uno y que estábamos todos conectados y que todos éramos uno pues resulta que también es cierto quien quiera que se lo crea y quien no quien no que lo siga intentando pero ya te digo yo que por experiencia pero ya te puedes ya te puedes imaginar que me pasa lo mismo que le pasa a Mercedes y es que después yo más yo llevo ya pues eh cuarenta y no cuarenta y dos años de médico no espérate ya más llevo ya por lo menos cuarenta y cinco años de médico Mercedes lleva menos pero igual esto es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida lo más fuerte que me ha pasado en mi vida todavía me costará algo querérmelo todavía yo Raquel mi enfermera que está aquí al lado conmigo y que te puedo decir que yo creo que llevo un montón de años aquí y no hay día que no le diga que fuerte es lo que más frecuentemente digo que fuerte es esto Raquel que fuerte es esto y no me acostumbro y llevo catorce años y no me acostumbro esto es muy fuerte que te lo explique no si quiere te lo cree si no lo quiere no te lo crees pero que somos mucho más que un saco de huesos que tenemos una molécula dentro de nuestro ADN que son 6.400 millones de nucleótidos que es imposible que sea humana ni que venga por la simple evolución de la materia a partir de ahí que piense lo que quiera bien hay otra pregunta y es de eso y es de perdón no explica básicamente la gente no esto es más complicado venga la siguiente pregunta ah bueno y Sofía que pregunta que si se puede rastrear a embarazadas con antena ella sabe que directo no pero que si se puede hacer constantemente por medio de una antena vamos a ver a una embarazada no es que no se pueda es que debes de siempre 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 de explorarla y la tienes que hacer energéticamente explorarla entera y le vas a poner imanes en todas partes salvo en el útero no le vas a poner los imanes directamente en el útero pero el único par que tenemos en el útero es para saber para diagnosticar embarazo y si ya está embarazada para que le quieres poner imanes en el útero en el resto de los sitios le puedes poner los imanes perfectamente sin ningún tipo de problema y no con antena directamente y cuando la tienes allá limpia de pares y no tiene nada preguntas por el producto de la concepción por el feto y pregunta cómo estás y si tiene que hacer algo y rastreas al feto y tratas al feto a través de la madre y lo que te diga se lo pones y a la embarazada la tienes que tratar dos veces a la embarazada y al feto o al producto no es el feto es el producto de la concepción ¿vale? perfecto ahora Hanna tiene otra pregunta Hanna cuéntame otra vez doctor mire quería preguntarle por ejemplo yo ahora ve que yo vivo en Israel pero ahorita estoy en México quisiera saber cuántos minutos se ponen aquí en México los imanes pregunta escúchame pregunta 2 minutos 3 minutos 4 minutos 5 minutos yo lo puedo hacer en México pues yo creo que son menos de 10 minutos o serán 10 minutos o por ahí pero no sé acostúmate a preguntarlo todo yo recuerdo en Madrid preguntamos cuánto era en Israel cuánto eran Emiratos cuánto era en Arabia Saudí cuánto era en Escocia cuánto era lo preguntamos todo en Madrid pues tú empieza a trabajar con energética empieza a preguntar empieza a preguntar es que pregunta ¿estás ahora en México y estás en DF o dónde? o en Cancún no yo estoy en Ciudad de Puebla a dos horas de México muy bien bonito sitio bonito sitio la verdad la verdad es que México es una preciosidad te pasa os pasa igual que nos pasa aquí ¿cómo podemos tener políticos tan impresentables? claro eso no se puede eso es esta parte mire otra otra pregunta bueno eso es una petición a mí me encantaría también que nos enseñara igual a rastrear también las emociones yo a mí me dieron una hoja del doctor Goiz de todas las emociones pero la verdad no sé cómo tratarla eso no es fácil bájate en pdf de internet un libro que se llama el código de la emoción ok el código de la emoción de Nelson Bradley está en pdf pon el código de la emoción pdf y te lo bajas y te lo lees lo explica muy bien lo único que pasa es que él utiliza una serie de técnicas kinesiológicas para diagnosticar y nosotros vamos a utilizar el acortamiento del miembro que es mucho más rápido ok bueno ahora otro caso doctor mire eso lo iba a preguntar mi hermana que está en Alemania ve que estudiamos las dos juntas con usted en España pero no sé por qué no ha levantado la mano bueno tenemos un tío en México ahorita que yo estoy aquí en México yo estoy en Puebla y él está en la ciudad de México él le detectaron cáncer que tiene un tumor al lado del hígado entonces ahorita él tiene mucha diarrea y mucho dolor de estómago y se le están afectando los riñones en ese caso que no me aconseja hacer le hicieron la biopsia le pusieron un catéter para para sacar la bilis no sé cómo pero este es que eso es medio y este le dijeron que eso fue hace una semana le dijeron que le van a hacer le hicieron la biopsia y que en un mes le iban a entregar los resultados entonces yo me pregunto si es un cáncer invasivo entonces lo va a estar atacando y está muy mal ahora entonces como yo estoy en Puebla y ahorita aquí no he conseguido imanes porque quiero que sepa una cosa cuando estudié con usted allá en Alemania en el aeropuerto casi me los quitan fue un show pero bueno por eso no los traje a México porque dije ahora compro un paquete aquí en México y me los llevo a Israel pero bueno ya ustedes me entenderán no tengo imanes por ahora ¿dónde los llevabas? ¿en la maleta o qué? en la maleta grande ¿y te abrieron la maleta o qué? no no este fue un error pero bueno ya pasó pero ellos me dijeron que no puede uno cargar imanes ni aunque sean terapéuticos y bueno tuve que hacer una treta porque ni modo de perderlos entonces yo la verdad yo llevo siempre muchos imanes en la maleta los llevo en el centro para que no se me quede la maleta pegada por un lado y por otro siempre los facturo y nunca he tenido problemas y llevo muchos ah los factura no pero ustedes que es mucho ellos me dicen que no que porque pueda cometer un accidente y que no sé qué entonces dije bueno ya no me meto en problemas ya pasó entonces ahora quiero llevármelos así de México otros otros tanto porque si se necesitan como usted dice que a veces hay que darle a los pacientes pide llévate los imanes los metes en la maleta los metes en el centro no le digas nada a nadie no 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 y no pregunte y no pregunte ya aprendí la lección ya ese es el problema tú sabes había un sistema muy malo que era que entraba en un autobús y preguntaba si podía fumar al conductor y el conductor le echa una bronca y le dice pero cómo vas a fumar aquí un sitio público pero hombre a quién se le ocurre esto o lo otro y al cabo y al cabo de los cinco dice bueno y todas las colillas caen en el suelo y dice de la gente que lo pregunte porque vas a preguntar claro sí sí yo aprendí la lección pero el tema del cáncer mira si es un cáncer al lado del hígado es un cáncer de hígado de vías biliares entonces yo lo primero que diría es que en la medicina alopata eso la solución que tiene yo buscaría cualquier opción menos en la medicina alopata sí yo pienso igual pero bueno entonces que no se pongan el cáncer y no se pongan historias uy el tratamiento del cáncer lo hablamos le echamos un día entero pero es mucho más complicado mucho más complicado tú lo sabes tú sabes que en el curso hablamos como cuatro o cinco horas del cáncer pero ¿qué hace una persona que han dicho un cáncer de hígado? primero saber por qué lo primero saber por qué se ha producido ese cáncer de hígado porque las cosas son por algo las cosas no son porque sí las cosas son por algo y entonces no pero dice dice perdón que lo interrumpa es un tumor que le salió al lado del hígado pero tiene el tamaño dice él que de un durazno entonces es muy grande pero al lado del hígado está el hígado pero el cepillo amarillo al lado del hígado está el estómago las vías biliales y el páncreas me da igual que sea un cáncer de hígado que de vías biliales que de páncreas tiene el mismo pronóstico muy malo si hablamos del estómago podemos hablar de otra historia pero que de todas maneras de todas maneras yo hoy día no recurriría a la medicina alópata haría otras historias pero tú estuviste en el curso y hablaba mucho de esto hablaba mucho de esto sabiendo que un cáncer es una enfermedad muy mala muy mala y que y que un cáncer de hígado tiene unas estadísticas hoy está habiendo ahora uno ¿qué voy a hacer? pues vuelvo a decirte lo mismo como hincharme de ponerle ozono hincharme de ponerle precursores del glutatio el pasado mañana empiezo con él y a tope pero claro cuando ya te vienen a ti pues ya lleva cinco años y ya está regularcito primero no viene pero ¿qué puedes hacer? tú no puedes hacer mucho y con imanes que estás en Puebla y él está en DF ¿qué vas a hacer? rastrearlo poner los imanes si quieres una vez a la semana y ya está ahora ya depende de él el que tiene que coger el toro por los cuernos es el ser que él se informe si quiere y si no que a respetar aprender a respetar que la gente no puede hacer lo que tú quieras sino lo que ellos creen y si él cree que tiene que ponerse el catéter ir al hospital y hacer el tratamiento que sea pues tendrá que hacer ese tratamiento tú no puedes hacer lo que tú quieras tendrá que hacer lo que él crea ¿vale? aprender a respetar que es de las cosas más duras que tenemos más cosas José Luis ¿cómo estás? ¿no se te ocurre nada o qué? ¿te veis mal callado? ¿cómo estás? bien, bien aquí estoy escuchándoos muy bien muy bien pues sigo investigando sobre lo que es la intención no, tú no paras esto ya lo sé esto ya lo sé está funcionando bastante bien te digo la verdad vienen muy pocos porque como siguen pensando que soy brujo pues todos hemos empezado así no te preocupes no eres original todos hemos empezado pero no, no yo te digo que como voy investigando más cosas así como estamos con las emociones atrapadas y tal que entonces aún es más brujería pero sí bueno han habido varios cánceres y luego las personas estas que inyectadas que han han perdido las defensas esa tos que se les queda en la garganta continua y tal eso con los imanes no se ha ido pero con DMC o con miel sí ahí voy poco a poco investigando fenomenal bueno la señora Laila tiene una pregunta cuéntame Laila no te veo ahora sí cuéntame no te lo digo no ahí me oía ahora sí ahora sí vale mi pregunta es la siguiente aprovechando de el test kinesiológico con el acortamiento del miembro de la persona después de hacer el rastreo completo y ya tenemos nuestros pares podemos preguntar también por ejemplo si a la persona le falta alguna vitamina o algún mineral y obtener este tipo de información preciosa claro claro que puedes preguntar claro claro que sí ok directamente preguntamos te hace falta no sé vitamina C vitamina B y las vamos nombrando todas todas y cuando se aporta la pieza o sea que es un sí quiere decir que esa es la vitamina que le falta claro vale preguntar 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 y preguntar perfecto bien Iris nuevamente tiene una pregunta sí te estoy viendo ya quería primero preguntar bueno ya yo sé que los imanes no hacen daño y que uno los puede llevar todo el día a mí me preguntan mucho ¿puedo usarlos toda la noche? o sea ¿puedo dejarlos en la cama ahí puestos y dormir sobre los imanes? sin problema esa es la primera sin problema sin problema yo los llevo desde hace 14 años llevo los imanes encima por la noche no aguanto nada por la noche me cambian la sábana del lunes y no duermo el lunes por la noche no aguanto nada pero pero lo puedo llevar los imanes no pueden hacer daño lo puedo llevar siempre es más en el pan maría lo ponemos con un espalara pues lo dejamos pegado vente la semana que viene y viene con el imán pegado no no hay ningún problema lo puedes perfectamente otra cosa yo quería así muy muy cortito a la persona que preguntó perdón que no recuerdo el nombre la de la tele teleenergética telebioenergética yo le tenía mucho miedo le tenía miedo me parecía que era como dijo como dijo José Luis algo ahí verdad muy brujería o muy oscuro no podía entender cómo era posible que sucediera eso y no solo eso me daba miedo pensaba como que como que era negativo verdad entonces oré mucho y le pedí a Dios y le decía señor por favor por favor por favor dígame si eso está bien normal porque yo quiero hacerlo pero me da miedo y en una de mis oraciones orando por eso vi la biblia abrí la biblia eso eso lo cuento así aquí aquí en confianza y abrir la biblia y justamente me salió la cita bíblica donde el este señor un soldado el soldado le dije manda mandó a sus sirvientes para que fueran a llamar a Jesús para que fuera a curar a su sirviente que estaba enfermo y ese soldado dijo después volvió a repetir a otros le dijo no 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 dígale que no venga no soy es la frase que decimos en misa no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará dijo el este exacto entonces y bueno Jesús se quedó sorprendido con esa respuesta y realmente cuando llegaron los sirvientes a la casa ya el sirviente estaba sano y entonces para mí aunque aunque bueno usted ya ha dicho es lo que nosotros hacemos no son milagros solo Jesús hace milagros pero en el momento que yo estaba orando específicamente por eso para que Dios me diera paz y me diera alguna respuesta me dio esa respuesta y yo lo tomé como una maravillosa respuesta para decir si se puede porque la palabra la palabra la intención la fuerza de la intención y ahora sabiendo la técnica es maravilloso así es que yo he aplicado eso con excelentes resultados también especialmente a una cuñada mía que vivenciaron que tenía una gran infección de riñones y así de un día para otro y ahí tengo grabadas las palabras de ella y lo logré así es que no le tenga miedo no le tengamos miedo esto es maravilloso que alegría hay dos hay dos disculpe hay dos preguntas escritas y se las voy a decir las dos doctor una es de Yolanda que dice doctor en el rastreo que le veo hacer en diferentes videos veo que no nombra todos los pares que nos dan la lista de pares por zonas a qué es debido esta es la pregunta de Yolanda y Windows 11 pregunta doctor recibo un cordial saludo pregunto cómo le puedo colaborar a un paciente con diálisis inguinal inguinal no peritonal peritonal boba la ansiedad bueno aquí dicen inguinal ok yo con el rastreo que conozco con todos los pares que conozco no creo que se me quita ninguno porque como ya es un padre nuestro te aprendes el padre nuestro y lo recitas para mí están todos los pares que me ha dado hoy y hay algunos que me gustaría meter en la tijera sin empezar a quitar algunos porque creo que hay más de la cuenta lo que no tengo son pares de otros de otros autores porque no creo en ellos y creo que tenemos más pares de la cuenta pero una vez que te has aprendido el rastreo completo ya es difícil cambiarlo este Nelson Bradley en el código de la emoción dice hay más emociones dice no te preocupes que el cuerpo es sabio y si hay otra emoción ella te dirá dónde tienes que ponérsela o cuál tienes que tratarla para llegar a ello entonces no no yo creo que tenemos 300 pares más o menos que son de sobra no hacen falta añadir más pares que yo omita alguno no yo omito los que yo sé los en fin es difícil lo que puede ser que tenga otro orden pero no no omito nada esto no y lo segundo que me preguntaba será ya me acuerdo la señora escribió diálisis inguinal pero después dijo que era peritoneal igual una diálisis peritoneal no me influye para nada tú haz tu rastreo y pon los imágenes donde te salgan e identifica lo que tengas no pasa nada no pasa nada en fin como si está intubado me da exactamente igual tú vas a hacer tu trabajo y ya está hay que ser lo que Dios quiera no pasa nada bien el señor Carlos González tiene una pregunta venga Carlos nuevamente doctor ahora sí en la ciudad de Barranquilla me hicieron una consulta con un niño que tiene la enfermedad de ley desde los 13 meses le diagnosticaron esta enfermedad y los médicos dijeron que le daban dos años de vida el niño actualmente tiene seis años aparentemente está muy bien de salud sistema inmunológico y todo pero tiene la patología comprende no puede hablar tiene la hepaticidad se tiene conocimiento de que es una enfermedad autodegenerativa y que de momento no hay cura para ella la verdad al niño aún no lo he visto muy probablemente lo vea el día de mañana pero bueno quisiera saber de pronto qué abordaje se le puede dar a este caso en especial y bueno espero sus recomendaciones ¿sigues en Cartagena o en Santa Marta dónde estaba? en Cartagena mira qué buen sitio mira qué buen sitio qué mérito tienes en seguir trabajando porque la verdad es que es paradisíaco bien mira no le hagas caso a los diagnósticos de la medicina alopata pero no le hagas caso para nada Carlos que no te influyan absolutamente en nada no te fíes en las enfermedades degenerativas autoinmunes hereditarias olvídate ok nada que ver esto no tiene nada que ver con la medicina nada esto es una medicina energética nosotros identificamos alteraciones energéticas en diferentes partes del cuerpo que hoy las ha un poquito asociado a un patógeno o a otro patógeno ya los que habéis hecho conmigo ya sabéis de los virus y la patógena no sabéis por nada leyes entonces si es verdad que a nivel de semiología a nivel de sintomatología clínica hay ciertas cosas que dices oye el crostino detánico afecta a los músculos problemas musculares bueno vale de acuerdo pero las bacterias ya hablamos de que unas son redondas otras alargadas otras coco vaciles es decir que la verdad es que dices es que clasificamos a las bacterias si son altas bajitas tienen pelo o son o tienen peca no es que no es serio entonces no le hagas caso a los diagnósticos de la medicina alópata absolutamente para nada es verdad que ahora viene la familia preguntándote pero es que tiene la enfermedad y tú que sabes pues tú te vas al móvil la enfermedad tal ah sí claro esta por aquí por allá y el otro dice mira lo que sabe este hombre tú haces tu trabajo y corriges alteraciones energéticas en esa persona lo vuelves a ver a la semana y a la semana y a la semana hasta que está libre y si sigue teniendo esa enfermedad lo ves una vez al mes o cada mes y medio y ves la evolución tú haces tu trabajo pero no cuentes para nada con los diagnósticos de la medicina alópata porque no son ciertos y te va a llevar muchísimas sorpresas que esta enfermedad hereditaria y se cura pero cómo es si es hereditaria que esta enfermedad no tiene cura y de buena primera tú haces tu trabajo y pasa del diagnóstico que traiga no te preocupes de ello no le hagas caso gracias doctor un abrazo a ver si un día nos vemos por allí que mira que tienes suerte y ves un sitio paradisiaco vale un abrazo Carlos doctor sigue Gustavo Vázquez de Colombia venga Gustavo doctor hombre Gustavo me alegro mucho de verte muchas gracias doctor un saludo de Bogotá Colombia ¿cómo has estado? muy bien con ganas de ir por allí pero bueno la verdad es que todos tenemos una situación difícil me hablan de que estáis vosotros también igual aguantando políticos sí señor así es cuéntame más que una una pregunta es un un saludo para ti muy especial agradeciéndote por estos encuentros a los compañeros que estamos en el proceso pues comentarles que nosotros con el par biomagnético somos un instrumento para equilibrar el pH de nuestros pacientes y aportar en lo que más podamos que en muchas ocasiones podemos ser efectivos en otras de pronto no tanto pero a todos los médicos les pasan cosas y nosotros estamos en esta vida de paso entonces para que no desfallezcan para aquellos que tienen temor a la tele bioenergética yo les coloco el ejemplo de un celular que hubiera pasado hace 50 años nada más y vamos a hacer una conferencia o lo que estamos haciendo en este momento por Zoom desde una vez nos hubieran quemado porque la mente de esas personas no hubieran estado abiertas para decir esto es tecnología hubieran dicho están llamando espíritu están trayendo cosas y lo que no se entiende se sataniza del simple hecho 100 años atrás la luz eléctrica oprimimos un interruptor encendemos un bombillo hoy en día no nos interesa saber qué tipo de cable por dónde va y por qué alumbra simplemente lo entendemos que obtuvimos un switch y el bombillo enciende entonces tener confianza y a medida que va pasando el tiempo vamos a tener más positivos casos positivos que casos negativos y si pasa un caso negativo pues es uno en muchos y nosotros vamos siguiendo a nivel alopático los pacientes se van todos los días a nivel alopático se inventan cosas para pinchar a la gente y bajarle su sistema inmune porque está haciendo algún control demográfico o alguna cosa o por intereses económicos pero ante eso debemos tener nuestra mente clara y colocar siempre nuestros imanes y equilibrar y estamos acá de paso muchas gracias doctor gracias a ti Gustavo gracias a ti y la verdad es que en principio llevas toda la razón del mundo en fin yo en principio si hay una preguntita más ya llevamos cerca dos horas si hay una preguntita más la contestamos después hay dos personas y otras escritas venga pues me las pasas me las pasas las contestamos terminaremos que nos quedan diez minutillos y ya os espero a los que podáis en el zoom del sábado 23 a las 5 de la tarde a la española os gustará listo hay dos personas con las manos levantadas y una escrita que se la voy a decir de una vez para que usted pueda concluir ya la reunión dice 643238 que se puede hacer para hacer cicatrizar una herida en la pierna de un paciente que toma medicamentos para diluir la sangre y después le vamos a dar la palabra a Hanna Gamboa y después a María Cárdenas muy bien en primer lugar cuando me dices que un paciente está tomando sintrón o está tomando lo que sea bueno lo que le dificulta la cicatrización de la herida lo normal una úlcera abricosa un granito lo que tú quieras es el el pal escápula escápula primero que lo revise porque si lo tiene se lo tiene que quitar en segundo lugar oye pues mira la verdad es que a mí en esos casos el aceite los aceites ozonizados me han ido muy bien con el aceite ozonizado hay que mejorar la circulación y mejorar la circulación en un momento determinado le ponen la bendita para tapar la herida y le ponen el pal María un imán a un lado y otro imán a otro lado y que lo tenga puesto todo el día esto es la pregunta que estaba escrita ahora María cuéntame no a Ana o quién era Ana o María Ana Ana en la siguiente venga Ana cuéntame otra vez este doctor mire yo quería preguntarle si a las personas a los dos casos que le dije era bueno que a pesar de que toman mucho medicamento o que le den que le receten las quimios en caso del tío se les pueda dar el ozono y lo que usted decía del glutatión no sé qué es eso uy pues el miércoles el sábado a las 5 de la tarde el sábado a las 5 el sábado a las 5 de la tarde hora española te lo explico ok pero si por ejemplo el ozono también es bueno es recomendable dárselos también ok sí gracias a ti Ana pero no tiene ninguna contraindicación con los medicamentos o las quimios que les den no no tiene contraindicación ok muchas gracias al revés lo que tiene son muchas indicaciones en principio muchas indicaciones al revés ok listo y bueno comento que yo no tengo no no tengo miedo a hacer la la bioenergética lo que yo quiero es ser efectiva en hacerlo por eso yo le pido sus sus tips sus consejos a practicar a practicar a practicar a practicar a practicar y a practicar y cada vez mejor resultados pero muchas gracias a practicar a tratar a mucha gente y a trabajar muchas horas eso hará que cada vez tenga mejor resultado la otra pregunta gracias María María Cárdenas hola gracias doctor justamente lo que dijo Gustavo quería poner coraje a nuestros colegas que están en el proceso yo tengo muchos pacientes aquí en Suiza donde la medicina y la farmacología está muy muy desarrollada el tema el tema es de que hay remisiones espontáneas de la enfermedad eso es lo que lo que el médico dice finalmente no dice que le curaron los imanes la medicina natural nada no importa hay que continuar hay que perseverar y los pacientes por boca o oído yo tengo la consulta casi llena así que no abandonen no tiren la toalla con mucho respeto Salvador has dicho que la diabetes uno no remite en mi caso he tenido tres casos de gente ya mayor que remisión espontánea de la Maladie otra otra cosa Maladie bueno perdón aquí en francés se dice enfermedad Maladie perdón la enfermedad para la enfermedad de la la borreliosis también es una enfermedad muy constante porque toda la gente poca gente vivimos en las ciudades la mayor parte de gente viven en el campo en sus hermosas casas de campo y cogen la leña y puedes ver mucho caso de picadura de como se llama garrapata que produce la enfermedad de Lyme y también irreversible y aquí esa enfermedad hace que los codos y las rodillas se inflamen y sea como una alergia como una psoriasis y todo eso va remitiéndose poco a poco gracias a los imanes y a comer bien a comer equilibrado y sobre todo a cambiar lo que está en la mente tenemos muchas muchos pensamientos limitantes y esa es la parte importante que también hay que trabajar en nuestro papel en nuestro rol de terapeutas entonces quería apoyar con eso de que no se dejen y para la bioenergética teleenergética yo no tengo asistente ni tengo a mi hija ya está independiente profesional ya no me ayuda y yo utilizo mi camilla en la camilla yo pongo el nombre de la persona que voy a tratar y hago un holograma entonces voy poniendo los imanes conforme me va respondiendo el cuerpo y es curioso porque hago un feedback con el paciente cuando está mal o inclusive trato muchos pacientes en UCI y cuando vamos a tener el feedback cómo le ha ido cómo está porque salen de la enfermedad o del apuro por el que han estado en UCI y es tan bonito escucharles y me dicen espérese le voy a contar cómo he sentido las terapias que usted me ha hecho y es increíble porque es como una ensoñación y como una verdad que empiezan es decir me has tocado he sentido tus manos he sentido las fuerzas en mi cuerpo en mi estómago en mi hígado inclusive en la zona genital porque hay muchas infecciones o que tienen que ver con infecciones urinarias recurrentes que arrastran problemas a nivel nefrótico a nivel de riñones entonces es increíble confiemos como el doctor Salvador nuestro maestro dice no somos un saco de huesos somos imagen y semejanza de Dios y no por eso nos van a lo gloriamos o hacemos que el ego crezca simplemente somos antenas ahora nos estamos escuchando gracias a satélites pero igual Dios nos ha hecho y ha hecho la comunicación no necesitamos satélites para comunicarnos con nuestros pacientes y para sentirlos y hay casos en los que gracias a la práctica Salvador siempre nos dijo la práctica hacia el maestro practiquen practiquen yo no me atreví a abrir consultas si no había pasado por lo menos con 100 pacientes en privado entonces es eso la práctica y la fe y la confianza la intención con la que queremos ayudar a nuestros pacientes o a nuestros consultantes solamente es eso gracias Salvador gracias siempre totalmente de acuerdo María gracias a todos vamos a tener estas reuniones cada vez que tengamos suficientes preguntas en alumnos arroba y daros las gracias y deciros que en principio los que estéis libres os espero el sábado a las 5 de la tarde o de la acá que tendremos otro Zoom de acuerdo muchas gracias este mismo link o un nuevo link no no es un nuevo link estará estará si mañana os lo ponen porque se ha anunciado por todos lados mañana lo pondrán en donde medicina parís magnética en grupos en grupos en los grupos de whatsapp saldrá mañana nuevamente el link vale para todos los alumnos soy María Elisa de Perú va a ser ese link para todos nosotros para los alumnos va a ser para todos los alumnos para todos para todo el grupo de whatsapp y el que no lo reciba por cualquier motivo que escriba alumnos arroba medicina parís magnético y se lo enviarán por ahí está María Cárdenas creo María Cárdenas de repente nos puede proporcionar por el whatsapp de la página en Perú el link dale ya ya doctor un gusto y un abrazo a la distancia ha sido un placer con la de escucharlo y gracias a todos gracias bendiciones gracias bendiciones también adiós adiós gracias gracias